Miren, aquí ya la estoy haciendo, me la estoy cocinando, ¿verdad? Se me enredó, se me hizo un enredijo. Pero miren, simple, sencillo, y uno se la puede comer como uno le dé la ganada. Look, this is it. I am cooking it right now. I put the soy sauce. ¿Ve? All the ingredients together. And this is the way. Remember, it has to be hot. The pot has to be hot. The hot wok, it has to be hot. That's why it's called hot wok. Well, I use this one as a hot wok. I used to have one, a small one, but, you know, I gave it away. Tenía un hot wok, pero ya no tengo. Entonces, uso este, esta olla como hot wok. Y tiene que estar caliente. ¿Ok? Tiene que estar caliente. No mucho a medium. Yo la tengo a medium, así que ya. Ya está. Ha de haber quedado riquísima. Miren, el agua que les dije. Miren, toda el agua. ¿Se fijan? Así hago yo. Miren. Así que, ya quedó listo. Ya quedó listo. Ya no tengo que ir a los chinos a comprar loming. Ok. Bye. Ya le bajé al fuego. Ya lo apagué. I turned it off already because it's already ready. Very simple. Ok. Done. Así que ya está hecho. Gracias por mirarme. Chao. No se olviden la manito. ¿Ok? No se les olvide. ¿Ok? Chao.